Sí, muchas gracias, sí, la verdad, sí, es el primero y, bueno, mucha alegría, muy contento por el primer logrado. Bueno, el partido, yo creo que en líneas generales estuvimos mejor que el rival, bueno, quizá pues no hemos podido materializar todas las ocasiones que hemos tenido, pero bueno, yo creo que estuvimos bien y, bueno, sacamos un resultado que, bueno, yo creo que está bien de cara al partido de vuelta. Sí, bueno, es una jugada, bueno, está salvo por la banda, me la da, bueno, pongo bien el cuerpo al defensa y, bueno, me adelanta otra vez, pero le recorto y, bueno, y chuto con la izquierda y, bueno, he tenido suerte y he acabado bien la jugada. Sí, es un, como antes le he dicho, es un buen resultado, pero, bueno, no es definitivo, aún quedan 90 mientos aquí y no va a ser fácil, pero, bueno, yo creo que ha sido, sacamos un buen resultado. Bueno, yo siempre le he dicho, ¿no?, intento entrenar todos los días bien, intento trabajar bien, mejorar y, bueno, y, sobre todo, aprender día a día y hacerme más futbolista. No, mucha alegría, mucha felicidad y me han felicitado que me lo merecía y tal y, bueno, muy, muy, estaba muy contento por mí. No, son muchas personas, ¿no?, primero de todo la familia y luego, pues, la novia, los amigos, el representante y, por supuesto, a todo el aficionado perico, ¿no?